He visto dioses volar. He visto hombres construir armas que ni siquiera imaginas. Alienígenas caer del cielo. Pero nunca he visto algo como esto. ¿Qué más escondes? Estamos en casa. Hijo mío, es tu tiempo. Tú tienes que decidir qué clase de rey vas a ser. No te paralices. Nunca me paralizo. El Revolución no será teleponado. Déjame mi respeto. Y despedirme. Estamos en casa. 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 Tú no eres mi hermano. Estamos en casa. Estamos en casa. Esperé toda mi vida por esto. El mundo va a empezar de nuevo. Voy a quemarlo todo. Lo que pase ahora, determinará qué pasará con el resto del mundo. No podrás estar en casa, hermano. No podrás estar en casa, hermano. No podrás estar en casa, un ángel. ¡Fuecanda por siempre! La revolución no será televised. ¡A divertirnos! ¡Suscríbete!